Hola chicas y chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy quería contarles una historia. Bueno, esta historia me trae muchos recuerdos. Hoy uno de mis hijos queridos me trajo fruta y me hizo recordar otra vez a Cusco, pero en otro viaje. Bueno, yo trabajé un año en un mini market en Cusco, en la Plaza de Armas, y a los 16 años. Entonces una amiga en mis vacaciones me invitó a viajar a la selva del Cusco, que es este Quillabamba. Una de mis compañeras de trabajo me invitó a su casa por su cumpleaños. Bueno, entonces, bueno, les cuento que fui a Quillabamba, un lugar maravilloso, un lugar donde todo es verde, es la selva de Cusco, es maravilloso. Y bueno, había árboles frutales por todas partes. Y ven estas mandarinas, había árboles de mandarinas por todos lados. Había manzanas, había plátanos, había todo tipo de frutas. Y sobre todo vi una fila de árboles gigantes de mango, mango, papaya, esos grandes. Qué delicioso. Pero los veía tirados, como que nadie le daba uso, ¿no? Se habían caído de los árboles. Y realmente es maravilloso saber de dónde vienen las frutas. Y realmente valoro el campo por eso. Por eso me encanta todo fresco. Y bueno, esa es una pequeña historia de Quillabamba, cuando fui a los 16 años, siendo muy jovencita. Quillabamba, una tierra maravillosa, lleno de posibilidades de salir adelante, porque hay abundancia de riqueza natural, como por ejemplo, como les digo, la fruta, la piña. Hay todo tipo de frutas. Y van a encontrar también yuca, un montón de realmente, ¿no? Entonces yo siempre que voy a un lugar veo las posibilidades y qué es lo que puede salir de cada pueblo, de cada ciudad, de cada provincia. Y sé que Cusco es rico en alimentos. Tenemos las frutas, número uno, todo tipo de frutas de la selva. Y tenemos en los Andes, tenemos la kiwicha, la cañigua y las habas. Todo tipo de papa andina, de varios tipos, el hoyuco, el isaño. Bueno, un montón de cosas que podemos realmente ofrecerlos, ¿no? Bueno, queridos amigos, no quiero hablar más. Bueno, solamente para agradecer a Dios por toda la riqueza, por toda la delicia del campo. Y bueno, pues compren todo lo del campo. Por favor, visiten los mercados y compren todo fresco. Bueno, chicas y chicos, que Dios los bendiga con un día maravilloso.